Yo oí una voz muy fuerte, una voz como estruendo, como corriente de muchas aguas, y esa voz me decía, Nazón, ¿por qué me pides consuelo? Si tú has de consolar a mi pueblo, tú estarás al frente de este grande pueblo. Yo no es grande, pero yo lo voy a multiplicar. Tu razón y tu mente no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia que tu padre ha trabajado.